Bueno, esta vez me vine acá, a la playa Estrada, que es la playa que yo venía de... así, de Buenos Aires, la Cámara de Plata, venía de la Ña, y es para presentar una columna diferente esta vez. ¿Por qué? Porque voy a hablar por primera vez de músico americano. Yo venía hablando siempre de música inglesa que tiene una cierta connotación estética. Hasta filosófica. Voy a hablar de un músico que para mí me ha influido mucho como músico. Bueno, yo soy conquista como bajista. A mí, bueno, hay generaciones, ¿no? O sea, es muy influyente. Yo lo descubrí escuchando grupos ingleses, que es, por ejemplo, notas de Abil Bruffo, me acuerdo. Gente así que decía, uno, nos gustaría sonar como Web Report, sonar como Web Report. Eran en los años esos que la música inglesa ya iba decayendo un poco. Ellos hablaban de ese grupo. En esa época, años 77, por ahí, empezaba a emerger un nombre, y encima, tocando el bajo, que se llamaba, lamentablemente, el Jaco Pastor. Yo recuerdo, en base a lo que los músicos estos recomendaban, yo fui al Parque Rivadavia, que es donde yo iba a comprar discos, además de la bucequita. Era un circuito. Y yo había comprado, años antes, Mysterious Traveler, un disco de Web Report, un grupo que también me voy a entregar, por supuesto. Era un disco que yo no entendía mucho, porque el sonido, la búsqueda es distinta, pero es muy bueno, en muy buena calidad me daba cuenta, pero en temas abiertos. Yo estaba acostumbrado más a la cosa pactada, a la estructura más británica, inclusive a los instrumentos, a la instrumentación, tanto saxo, tampoco percusión, ritmos latinos. O sea, la cuestión es que un día le doy, digo, bueno, no tenía mucho panorama dentro del rock británico, dije, voy a abrir a lo que recomiendan estos grandes artistas que yo escuchaba. Y recuerdo que se lo compro a una chica, e inclusive, el otro día se lo comenté a una persona, adentro del disco, acá en la parte interna del cartón, decía Karina, seguramente se llamaba Karina, compro Heavy Weather, de Web Report. Pero bueno, ahora no me voy a extender en eso, porque eso lo voy a hacer en su momento. Pero lo que yo quiero decir es que primero ni me di cuenta que el bajo era eso, que después me di cuenta que lo que yo pensé que era otro instrumento era el bajo. Pero vamos un poco a la historia de Jaco Pastorius como músico solista. Este es su primer disco debut. Un disco donde participan Herbie Hancock, el arreglo de Michael Gibbs, Lenny White, Hubert Loves, Don Alias, Way Short. Bueno, un seleccionado impresionante. Para un disco debut de un muchacho que acá tendría 25, 26 años. Esto fue año 76. No, tremendo. Temas propios, adaptaciones de temas de Parker. Acá está la famosa versión de Don Alí, bajo y congas, que es el día de hoy que todos tratamos de tocarlo. Amén. Bueno, el tema es así, yo tengo un amigo, un bajista de una ciudad hermosa que se llama Steyr, en Austria, que me regaló un libro en una de las giras, creo, del año 96, que era La vida de Jacob Pastorius, contada por Bill Wilkowski, que era un columnista de la revista Bass Player, que era muy allegado a Pastorius. Y esta es la famosa anécdota de cómo fue. Existe un grupo que se llama Broad Threat and Tears, que es un grupo famoso, y fueron a tocar a Florida. Y ahí salieron, Bobby Columbia, no sé con quién más, y fueron a una playa, así como esta, y percibiendo a una chica llamada Tracy, resultó ser la mujer de Pastorius, y ella les dijo eso. No, discúlpenme, ustedes son músicos, yo soy la mujer del mejor bajista del mundo. Así como se definía Pastorius, ya no sé, cosa que tenía razón. Bueno, la cuestión es que le dijeron, ah, sí es el mejor bajista del mundo, bueno, decirle que mañana venga la prueba de sonido, que lo queremos escuchar. Efectivamente, nos llevaba la prueba de sonido, estaba Jacob Pastorius ahí armando sus cosas, empezó a tocar, y el producto final de esa audición espontánea es Jacob Pastorius, producido por Bobby Columbia, el baterista de Broad Threat and Tears. Fue a la CBS, el muchacho dijo, tienen que tomar a esta persona. Bueno, discaso tremendo. Para muchos bajistas, es el mejor hijo Pastorius. Para mí, no. Para mí el mejor disco de Pastorius y algo mágico es su segundo disco, World of Mouth. World of Mouth es una tapa lanterna clásica, foto de Pastorius con el lápiz sobre el piano. Este disco para mí es algo mágico, porque a mí me gusta mucho músico, cómo toca, y más me atrae la música que hace. Y la música de Pastorius en este disco, concuesta, arreglada, dirigida por él, es algo que es distinto, son esas cosas distinto. Tiene un nivel bitleano que para mí. Y que tengo entendido que este es un disco que tiene cuerdas. Toca Herbie Hancock, toca Jacques Desjonais, toca Michael Brecker, toca Wayne Shorter, toca Hugo Loves, toca Toad Tillemans, toca Otello Molinó. El tipo grabó esto con cuerdas. Hay una parte de cuerdas de la sinfonía de John y Mary, el final. O el arreglo de Free Bills of the Secret, o Liberty City, el arreglo de Caño. Lo que toca en Crisis, en el primer tema, que es ese tema de Crisis, dice, lo grabó de una ciudad, de una ciudad, inclusive de un país a otro, con la cinta abajo del brazo, tomando aviones, y le ponía su línea de bajo y los hacía tocar arriba de esa línea de bajo. Jacques Desjonais, Hubert Loves, Michael Brecker, Wayne Shorter, depende de donde estén. Tuve que viajar a Nueva York, a Los Ángeles, y por ahí lo que hacía, es totalmente un track muy abierto, lo que sería algo así conocido como un free, pero un free estructurado, pero con una línea de bajo fija, con notas, bueno, es tremendo el tema. Pero él decía que, por ejemplo, para hacerlo reaccionar, cuando tocaban, por ahí les abría el canal y les aparecía una frase de Wayne Shorter, entonces Michael Brecker tocaba algo en relación a eso, Hubert Loves, o bueno, quien sea. Toca Fantasía Cromática de Bach, bueno, un arreglo de Blackbird, majestuoso de Forma Carmen, claro, un arreglo de él. Y la Sinfonía de Johnny Meri. Esto lo grabó con cuerdas, y que la primera sesión de grabación, ellos quisieron descartar, y él ya estaba por descartar este disco, que a su vez es un disco que él lo hizo para desvincularse de Warner Brothers. Es decir, no tiene créditos, no hay, no figuran los créditos de la gente que tocó. Y antes de descartarlo, el productor le dijo, vamos a hacer otro intento, pero con otros músicos de orquestra, otras cuerdas, otra sección de cuerdas. Por suerte, le dio esta gema, que es uno de los mejores discos que puede escuchar. Y yo quiero, para mí, él termina su discografía con este disco, InVitation. InVitation es un disco en vivo, en Japón. Es un extracto de temas que él grabó en vivo, porque salió en varios discos. Birthday Concert, Twin. Esto fue grabado en el año 84, 83, 84, que él ya se había ido del Weather Report. La verdad que esto es algo también muy creativo, como era él, de su parte. ¿Por qué? Porque la formación que tenía no incluía ningún instrumento armónico. Vientos, brass, reeds, batería, percusión. Acá, la verdad que yo me acuerdo, porque hay una abstracción con escucharlo a él todo el tiempo. E inclusive yo, cuando tocaba acá en Mar del Plata, con los grupos de esta época, suponganse año 84, que yo tocaba con un grupo local, me acuerdo que hacía los sets América y la introducción de Continuum, que eran de bajo solo. Y yo los trataba de imitar a mi manera, los unía con pedazos de Portrait of Tracy, del primer disco, tocados a mi manera, por supuesto, porque esto es un nivel genial. Y bueno, lamentablemente, este tipo nació en el año 51 y murió en el año 87, ya con una época final de su vida muy decadente, ya buscó su destino. Uno de los gemios más grandes que yo escuché en música, y en bajo particularmente, es el día de hoy que con ese instrumento marcó un punto de quiebre en el instrumento. Antes y después de... Ya como todos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias, Ale. Gracias, Mati. Matías Herrera, que es el que hizo la edición. Muchísimas gracias, la verdad, son unas cosas bárbaras. Yo les quería agregar algunos detalles, porque, bueno, me toca la parte de indiscreciones. Cuando él dejó el reporte, a mediados del 82, empezó a sufrir las primeras manifestaciones de trastornos mentales, y lo diagnosticaron con coomaníaco depresivo. La medicación que le daban para esta enfermedad le adormecía los dedos, entonces no hizo tratamiento por esa razón. Como verán, eso que escuchamos recién, el pedacito ese chiquitito que escuchamos recién, es de sus composiciones, ¿no? Un compositor exquisito. Y, bueno, él siguió componiendo, siguió trabajando, pero cada vez con más problemas. Esto le trajo muchos conflictos familiares, conductas autodestructivas. Se volvió alcohólico, andaba mucho por la calle, mucho con mendigos y vagabundos. Le robaron su famoso jazz bass, incluso en alguna de estas veces. Y entre todos los líos que tuvo, por culpa de esta enfermedad, el 11 de septiembre del 87, cuando, después de salir de la cárcel por robar un coche y conducirse, conducir registro y un montón de cosas, tuvo un montón de acontecimientos tremendos, hasta que un pato vica lo reventó a piñas y lo dejó hospitalizado con dar todo, brazo izquierdo roto, fracturas faciales, etcétera, y un derrame cerebral fue lo que finalmente terminó con su vida el 21 de septiembre. Nada, bueno, había que contar un poco también cómo fue que terminó. Bueno, de sus composiciones, a mí me gustan muchísimo, pero especialmente el disco ese que él recomendó, Word of Mouth, tiene un tema que se llama Three Views of a Secret, que para mí es una belleza total. Quería poner un segundito que le pido a Rodolfo que ponga ahora, y que escuchen, hay unos coros que se van entrelazando con el resto de los instrumentos, y simplemente son unos, es menos de un minuto del principio, para que vean las texturas, cómo se van mezclando, y traten de escuchar el coro en el fondo, es una obra de arte. Yo mucho, mucho tiempo, cuando me despertaba, me gustaba despertarme con este tema. Por favor, Rodolfo, si podés poner el tema 12, y con eso nos despedimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!